En la calle David Salazar de la ciudad de Cariamanga se vienen efectuando los trabajos correspondientes con la finalidad de arreglar esta importante vía, la misma que durante mucho tiempo pasó en total abandono. Es el municipio de Calvas el encargado de efectuar estas labores. En ese sector se encuentran ubicadas algunas instituciones, como es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el INFA y la Empresa Eléctrica. Quisimos conocer la opinión de los directivos de estas instituciones respecto a los trabajos estipulados. Se había convertido inclusive en un botadero de basura. Nos venía a constituir un inconveniente permanente porque nosotros tenemos afiliados menores, niños, tenemos madres embarazadas, tenemos personas de la tercera edad y que también acceden por la parte posterior de la unidad. eso era un polvo permanente en las épocas de verano, en las épocas de invierno, lodo. Teníamos dificultades de que adquirimos la ambulancia para poder trasladar con facilidad a nuestros afiliados. La parte posterior es la que a través de la cual entra la ambulancia y sale la ambulancia cuando la requerimos. Entonces era un verdadero problema para nosotros. Quiero agradecer sinceramente, ya que hace mucho tiempo se ha estado aspirando esta obra, agradecemos a la municipalidad. Es una obra muy importante ya que como Empresa Eléctrica y algunas otras instituciones tenemos aquí, hay mucha afluencia de gente, lo cual era un poco feo. La gente tenía que ensuciarse de lodo, se hacían muchos charcos, a veces pasaban vehículos a velocidad, ensuciaban a la gente. En este momento se está ya casi concluyendo la obra. Creemos felicitar y agradecer. Es una obra de mucha importancia para nosotros en este sector que se encuentra ubicada la Empresa Eléctrica. Los moradores del sector también se mostraron agradecidos por las labores que vienen cumpliendo las autoridades municipales. Soy la persona más agradecida del señor alcalde. Que Dios, que es tan bueno, después de haber sufrido casi 30 años aquí en esta calle, por el lodo, por todo, se ponía a vez intransitable. Yo de eso doy gracias a Dios que nos miró con ojos de misericordia y vino el señor alcalde, Alex Padilla Torres. Vino de alcalde y él miró con ojos de buena voluntad. Él ha tenido el mejor deseo de ver a su Cariamanga prosperar.